Bueno, vamos a continuar con la unidad número tres. Habíamos dejado en la clase pasada, habíamos visto todo lo que eran los nueve factores de riesgo con sus recomendaciones y hoy teníamos que empezar con la resolución 886. Voy a poner aquí detener, ahí está. Bueno, la resolución 886, ya lo habíamos visto clase pasada, es lo que me marca el protocolo, protocolo de actuación para lo que es ergonomía. ¿Qué habíamos explicado? Por ejemplo, que la 295 a mí me marca, me habla, en realidad, de lo que es el programa de ergonomía integrado, que tenía que tener fases. O sea, la fase de observación, la fase de análisis, la fase de la aplicación de los métodos, las medidas correctivas, y después, obviamente, volver a evaluar si es que yo necesitaba rever alguna situación, por ejemplo, si aparecía algún tipo de lesión. Cuando aparece la 886, si bien la 295 solamente me marcaba dos riesgos, que era levantamiento manual de carga y gestos repetidos, cuando aparece la resolución 886, me empieza a incorporar otros factores de riesgo, que ya lo habíamos visto, como es la bipedestación, el estrés de contacto, los sobreesfuerzos, o sea, las cargas posturales, el confort térmico, el empuje y el arrastre. Ahora, esta resolución tiene, como todas las resoluciones que ha sacado la superintendencia, distintos artículos. Ahora, ¿qué dice el artículo 4 de esta resolución, que es uno de los artículos más importantes? Me dice que este protocolo es de obligación para todos los empleadores. Ahora, quienes no deben presentarlo, son aquellos que ya tenían un protocolo de gestión de la ergonomía, que eso lo hablamos en la clase anterior, que vendría a ser ese programa de ergonomía integrado, ¿no es cierto?, con características similares, y que obviamente incluya esos pasos de poder identificar el riesgo, poder evaluarlo al riesgo, y ver cuáles van a ser las medidas de corrección y de prevención, que nosotros vamos a implementar y vamos a hacer un seguimiento. Entonces, el protocolo se aplicaba a aquellas empresas que no tenían un programa de ergonomía integrado, que en realidad era en su gran mayoría acá en la Argentina, ¿sí? Y obviamente es de carácter obligatorio. Bien, ¿quiénes son los que previenen? Lo hace el Servicio de Higiene y Seguridad conjuntamente con el Servicio de Medicina Laboral que tenga la organización. ¿Por qué? Porque tanto el Servicio de Higiene y Seguridad como el Servicio de Medicina del Trabajo tienen como objetivo poder prevenir todo tipo de lesión o todo tipo de daño, ¿sí? Que se cause, ¿sí? En las condiciones laborales. ¿Sí? Y además, el Servicio de Medicina del Trabajo, ¿sí? Va a crear conjuntamente con el Servicio de Higiene y Seguridad todas las condiciones implementando medidas administrativas o medidas de ingeniería, ¿sí? Para, obviamente, minimizar los riesgos existentes en la actividad laboral, obviamente, desde el punto de vista ergonómico, ¿sí? Bien. ¿A quiénes incluye el mapeo? Primero vamos a hacer un mapeo, ya este mapeo es el de la resolución 886, ¿sí? Vamos a hacer un mapeo por puesto. ¿Cuándo hacemos un mapeo por puesto? Cuando nosotros tenemos un grupo de trabajadores que, durante una determinada cantidad de tiempo, que es su jornada laboral, ¿sí? Realizan las mismas tareas y en condiciones que son similares. Entonces, si hacen la misma tarea, estar en una línea, por ejemplo, de proceso continuo, una selectora, ¿sí? Tenemos cuatro empleados que hacen la misma tarea durante ocho horas, una jornada de ocho horas, entonces yo ahí hago un mapeo por puesto, ¿sí? Ahora, ¿cuándo voy a hacer un mapeo por trabajador? Primero, cuando haya algún trabajador dentro de ese puesto de trabajo, que las tareas que haga tengan otro tipo de características o condiciones, que son, obviamente, diferentes a las del resto de los compañeros, ¿sí? ¿Cuándo voy a hacer también un mapeo por empleado? Cuando ese empleado me denuncie algún tipo de enfermedad profesional que están dentro del artículo primero, ¿sí? Que son las hernias, ¿sí? Hernias plurales, hernias discales, ¿sí? Varices, por ejemplo. Y cuando el trabajador me manifieste alguna, ¿sí? O sea, haya alguna manifestación temprana durante el transcurso de su tarea, ¿sí? Donde el trabajador va a venir y va a decir, bueno, mira, tuve un tirón o me duele acá, ¿sí? El manguito de los rotadores o me duelen las muñecas, que obviamente se lo va a acusar al servicio de medicina laboral y al servicio de higiene y seguridad, ¿sí? Si nosotros consideramos, en conjunto con el médico laboral, que no haya algún otro antecedente para que esa persona venga y me diga que, por ejemplo, le duele la muñeca, ¿sí? Donde podría haber una tendinitis, si no hay ningún otro antecedente, ¿sí? Esto es ya una manifestación temprana. Entonces lo que vamos a hacer, obviamente, es realizar el mapeo por trabajador. Lo que se recomienda es que el mapeo se realice sin que haya manifestaciones tempranas, porque si no, a mí no me sirve de nada, ¿sí? Ser reactivo. Reacciono ante la aparición de algún caso, ¿sí? Y no soy preventivo o proactivo, ¿sí? Entonces, el puesto de trabajo. Cuatro trabajadores desempeñando las mismas actividades, con las mismas características, se hace mapeo por puesto, ¿sí? Ahora, puesto de trabajo. Viene un trabajador y a mí me dice que ha sentido un tirón, ya me manifiesta, hay una manifestación temprana, entonces analizo el puesto individual, por trabajador, ¿sí? Viene el trabajador y denuncia ante la RT, ¿sí? Alguna hernia de disco, alguna hernia clural, inguinal, ¿sí? Ovarice y demás, listo. Ahí voy, hago el mapeo por trabajador, ¿sí? O yo estoy observando que dentro del puesto de esas cuatro personas, tres hacen la misma actividad con características similares, pero hay un cuarto, ¿sí? Que es totalmente distinta a la actividad, entonces evalúo, ¿sí? El puesto por un lado, con tres personas, y al trabajador por el otro. ¿Dónde también voy a evaluar? Supongamos que en un puesto nosotros tenemos cuatro personas, de las cuales tres están con una estatura estándar. Un puesto donde yo tenga que hacer una selección. Que tenga una altura, ¿no es cierto?, de la cota, o sea, del suelo, hasta una altura de 90 centímetros, ¿sí? Donde a lo mejor gente estándar de un metro setenta, un metro setenta y seis, ¿sí? 90 centímetros, llegaría aproximadamente a la cintura, no estaría mal el puesto, pero yo tengo un trabajador que mide, no unos setenta y seis, sino me mide un ochenta, un ochenta y dos, ¿sí? Es más alto que el resto. Entonces yo ese trabajador que es más realto, o que es más bajo que el resto, donde esa mesa de 90 centímetros de altura le puede quedar o muy baja o demasiado alta, yo ahí analizo, ¿sí?, no por puesto, sino por trabajador. O sea, analizaré a los otros tres en un puesto y analizaré a este trabajador, cuya diferencia de altura se nota, ¿sí?, lo analizaré en otra planilla aparte. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué considera hacer este mapeo? Considera que en un puesto de trabajo yo tengo distintos tipos de tareas, ¿sí? O sea, tareas principales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer en mi planilla, en mi confección de planilla, dentro de ese puesto de trabajo, voy a analizar por cada una de las tareas que yo encuentre, ¿sí? Si yo de repente en un puesto tengo cuatro tareas, entonces analizaré esas cuatro tareas. Si yo en el puesto tengo dos tareas, se analizarán dos tareas. Si tengo una, se analizará una. ¿Sí? Pero se calcula hipotéticamente o se considera de manera hipotética que un puesto de trabajo puede tener distintos tipos de actividades a la hora de la realización de esa tarea. Bien. ¿Cómo es el proceso de intervención que vamos a tener? Y bueno, voy a tomar el puesto de la persona donde, obviamente, antes se analizaba todo lo que era por resolución 2.95, se analizaba, ¿sí? El levantamiento y el descenso de las cargas y los movimientos repetidos, ¿sí? Después voy a ir a lo que son las planillas. ¿Qué hace el servicio de higiene y seguridad? Identifica los factores de riesgo, ¿sí? Y hace una evaluación inicial de esos factores. Observo, identifico y hago una evaluación inicial de esos factores de riesgo, ¿sí? Que esos factores de riesgo, yo los voy, esa evaluación inicial, la voy a dejar asentada en la planilla, ¿sí? Uno, y después voy a pasar a lo que es la planilla 2. ¿Qué hace el ergónomo? Cuando el servicio de higiene y seguridad, conjuntamente con el área médica, determina que hay otros factores de riesgo que no son el levantamiento y el descenso de carga o los movimientos repetidos, y que se necesita utilizar métodos ergonómicos internacionales, ahí se llama el ergónomo. Entonces, ¿qué hace el ergónomo? Empieza a hacer esa evaluación de los factores de riesgo, identifica cuáles van a ser los riesgos existentes, la característica que tiene, y si son riesgos altos, medios o bajos, y hace la implementación de cuáles van a ser las medidas correctivas y las medidas preventivas. O sea que, en definitiva, lo que hace el ergónomo es el estudio ergonómico, en donde, posterior a completar la planilla 2, que no sea levantamiento y descenso de carga y movimientos repetidos, que eso lo pueda hacer tranquilamente el responsable de higiene y seguridad, pasará a completar, además de esa planilla 2, la planilla 3 y la planilla 4. Esa planilla 3 y esa planilla 4, el ergónomo la tiene que completar con el servicio de higiene y seguridad, y la tiene que completar con el servicio de medicina del trabajo. Y obviamente, darlo a conocer a los representantes de los trabajadores. Vamos a ver entonces, dentro de la resolución, los tres anexos, que es la planilla 1, que contiene, digamos, el anexo 1, que contiene las cuatro planillas, la 1, la 2, la 3 y la 4, la 1 es la identificación de esos factores de riesgo, la planilla 2 es la evaluación inicial, la planilla 3 es la identificación de las medidas preventivas o correctivas, y la planilla 4 es el seguimiento de esas medidas. Después tenemos el flujo grama, que es el anexo 2, y el anexo 3, que es el instructivo, que es lo que usamos nosotros, el anexo 1, que son las planillas que debemos completar. Este es el flujo grama, que también indica, por ejemplo, del anexo 2, que indica, que si hay identificación de factores de riesgo, se asientan en la planilla 1, eso lo hace, seguridad, higiene, y medicina del trabajo, entonces, se identifican esos factores de riesgo, pasa a lo que es la planilla 2, con la evaluación inicial, y si en esa evaluación inicial, el servicio de higiene y seguridad, y de medicina del trabajo, detectan que hay riesgos que no son tolerables, recién ahí, se pide la evaluación, de riesgos, al ergónomo, donde el ergónomo utilizará, no solamente, los métodos establecidos por la resolución 295, sino que además, va a utilizar métodos estandarizados, de origen internacional, para poder saber, ver si realmente, ese riesgo, identificado inicialmente, por el servicio de medicina, y el servicio de higiene, realmente, es tolerable, o no. Ahora, si el ergónomo detecta, que el riesgo, es no tolerable, va a pasar, a la planilla 3, y después, con posterioridad, a la planilla 4, donde vamos a tener, la identificación, de todo lo que son, las medidas correctivas, y preventivas, y el seguimiento. ¿Quién hace, la planilla 3, y la planilla 4? El ergónomo, con el servicio de higiene, y seguridad, y el servicio de medicina, del trabajo. Disculpa, ¿podría ser algún ejemplo, por ejemplo, puntualmente, en el sector de cargas, donde generalmente, la ergonomía? Ya vamos a ver, ya lo vamos a ver, Tomás, ya vamos a hacer una planilla, vamos a ver un videito, para poder ver, cómo identificamos nosotros, los riesgos, en primera instancia, inicialmente, y dónde pasaría, la intervención del ergónomo. Primero les explico, y después vamos, directamente, a lo que hace la planilla. Cómo nosotros, o sea, o cómo sabe, el ergónomo, qué riesgo, va a ser tolerable, y qué riesgo, va a ser no tolerable. O sea, dónde vamos a tener, un riesgo 1, un riesgo 2, y un riesgo 3. Que es lo que a mí, me marca, la resolución. Una vez, que se evalúe, cuando se evalúe, de acuerdo al resultado, de esa evaluación, el ergónomo, va a poder decir, si el riesgo es 1, tolerable, si es 2, con un riesgo medio, y si es un riesgo 3, que es no tolerable. ¿Sí? Ahora, una vez, que identificó, ¿sí? y le dio jerarquía a esos riesgos 1, 2 y 3, vuelve el ergónomo a la planilla 1, y ahí va a colocar riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, para las actividades, que el servicio de higiene y seguridad, y medicina laboral, ha identificado como riesgosas. ¿Sí? Si el riesgo llega a dar tolerable, lo que se hace es, al año, volver a evaluar, porque se le tiene que hacer un seguimiento. Hoy, el riesgo es medio tolerable. De acá a unos meses, a lo mejor yo cambié el proceso productivo, ¿sí? O cambié algo de mi proceso, de mi sistema, que me puede llegar a ocasionar, ¿sí? Un riesgo ergonómico, o aparecer un riesgo ergonómico nuevo. Entonces, ¿qué se hace? A los 12 meses, al año, se vuelve a hacer un relevamiento, ¿sí? Se vuelve a analizar el puesto, y allí, se identifican, posiblemente, nuevos factores de riesgo, que a lo mejor antes, yo no los tenía. ¿Sí? ¿Cuándo voy a hacer de nuevo, una evaluación? Si el empleado, viene y me da, una manifestación temprana, me comunica, que hay una manifestación temprana, ¿sí? De las enfermedades, siempre mencionadas, en el artículo 1, ¿sí? Entonces, yo hago una evaluación. No espero los 12 meses, directamente, hago una evaluación, ¿sí? Entonces, este es el diagrama de flujo, del anexo 2, donde a mí me explica, en la resolución, cuáles son los roles, que tiene el servicio, higiene y seguridad, cuáles son los roles, que tiene el servicio de medicina, y cuál es el rol del ergónomo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. En el anexo 1, habíamos hablado que tenemos todas las planillas, ¿sí? Esta es la planilla del anexo 1, la planilla 1, donde yo tengo que identificar los factores de riesgos. Entonces, primeramente, a ver, voy a bajar esto, no me deja ver. Primeramente, yo acá tengo, razón social, le voy a poner la razón social, porque esto tiene que estar bien completo. Razón social, peón o sociedad noema, número de quit, el código de actividad que tiene, la dirección del establecimiento, la provincia, área y sector de estudio, ¿sí? La cantidad de trabajadores, esto va a ser si yo estoy analizándolo por puesto. Entonces, voy a poner la cantidad de trabajadores, 2, 3, 4, los que haya, ¿sí? Después, ¿cuál es el puesto de trabajo que yo analicé? Cuando hablamos de área o sector de estudio, acá puede ser administración, producción, mantenimiento, depósito, almacén, ¿sí? Identifico el área donde está ubicado ese puesto. El puesto de trabajo puede llegar a ser oficinista, por ejemplo, si yo estoy evaluando el área de administración o el área de recursos humanos, ¿sí? Después, ¿qué voy a poner? Si hay un procedimiento de trabajo escrito, ¿sí o no? Y acá tengo que ser muy objetivo y tengo que ser, ¿sí? Digamos, decir la verdad, ¿no? Si existe o no. Porque si en realidad no hay un procedimiento de trabajo escrito de cómo tienen que hacerse las actividades, entonces yo tengo que poner que no existe. ¿Para qué? Para que después, obviamente, se puede elaborar, ¿sí? Lo mismo pasa con la capacitación. ¿Existe o no existe capacitación? ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando es por puesto, vamos a poner el nombre del trabajador. Y cuando lo hago de manera individual, también voy a colocar el nombre del trabajador. Entonces, si en este puesto hay tres personas oficinistas que tienen exactamente las mismas características laborales durante el mismo tiempo, voy a poner acá, ¿sí? Si me engano, fulano, sultano, porque lo analicé por puesto. Número de trabajadores tres, pongo aquí los nombres. Si yo, en el puesto, lo analicé por persona, voy a poner número de trabajadores, porque en el puesto a lo mejor hay más de un trabajador, pero acá voy a poner el nombre del trabajador que yo, ¿sí? Estoy evaluado, ¿sí? Existe manifestación temprana, sí o no. Esto quiere decir si el trabajador vino y me dijo que había sentido dolor o molestia. Si es sí, voy a poner dónde está la ubicación del síntoma, ¿sí? Que puede ser en el cuello, las cervicales, puede ser en la columna baja, la saco lumbar, puede ser en las muñecas, ¿sí? Voy a colocar a dónde está ubicado ese síntoma de esa manifestación temprana. Si no hay manifestación temprana, no coloco absolutamente nada. Después yo voy a tener, esta planilla se va a dividir en los nueve factores de riesgo que podemos llegar a encontrar dentro de la actividad, que va a ser levantar y descender cargas, empuje y arrastre, transporte de carga, transporte manual de carga en este caso, la bipedestación, permanecer de pie, gestos repetidos, las posturas forzadas, ¿sí? Las vibraciones, el confort térmico y el estrés de contacto. ¿Y qué voy a tener? Las tareas habituales por puesto de trabajo, donde voy a tener la tarea uno, la tarea dos, la tarea tres, si es que existe, ¿sí? El total, ¿sí? De la frecuencia del riesgo que esto va en minutos y que obviamente va a ser una frecuencia acumulada, ¿estamos? Y voy a tener el nivel de riesgo que va a ser para la tarea uno, para la tarea dos o para la tarea tres. Ahora, si dentro del puesto de trabajo yo tengo más de tres tareas, lo que se tiene que confeccionar son dos planillas de identificación de factores de riesgo, donde en la planilla uno, que va a tener los mismos datos, voy a poner la tarea uno, la tarea dos, la tarea tres, y en una segunda planilla igual, ¿sí? que la puedo denominar planilla uno A o planilla uno B, voy a colocar el resto de las actividades que tiene o de las tareas o subtareas que tiene ese puesto, donde voy a poner la cuatro, la cinco y la seis, si existiera, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, ¿sí? Sí, Entonces, una vez que nosotros, ¿sí? Analizamos, o sea, hemos detectado los factores de riesgo, ¿sí? Voy a pasar a lo que es la planilla dos. Obviamente, acá está la explicación de lo que hace después el ergónomo, ¿no? Una vez que el ergónomo evaluó, recién ahí el ergónomo lo que hace es completar, ¿sí? Si el nivel de riesgo es uno, es dos, o es tres. ¿Sí? ¿Estamos? Esto, el nivel de riesgo lo va a completar el ergónomo. ¿Estamos hasta ahí? Espérenme. Bien. Bueno, ahí no ven ya, ¿no es cierto? No estamos compartiendo. Ahora vamos a ir, ¿se ve algo o no se ve nada? No, no está compartiendo. Perfecto. Esa es la idea. Bueno, ahora voy a compartirles la planilla, ¿sí? Esta es la planilla que yo tengo, donde voy a tener la planilla uno, ¿sí? de los factores de riesgo, ¿sí? La planilla C, la planilla D, la planilla E, la F, la G, la H y la I, ¿sí? Por cada uno de estos factores de riesgo. Vamos a ver, entonces, esta ya la acabamos de ver, hace un ratito, ¿sí? Vamos a ir a la planilla dos, ¿sí? Del mismo anexo uno, para lo que es la evaluación inicial de los factores de riesgo. Y acá es donde entran esos vacíos, esos grises que tiene la legislación, que ya vamos a ver bien, por las cuales, desde mi punto de vista, esta planilla debería ser completada directamente por un ergónomo y no por el servicio de higiene y seguridad. O sea, la planilla debería ser hecha directamente de entrada por un ergónomo, ¿sí? Donde el ergónomo directamente hace el análisis del puesto de trabajo. Porque yo, para poder identificar si tengo riesgos, necesito analizar. Sí o sí. En algunas cosas va a ser fácil poder detectarlo, pero en otras no. Entonces, sí o sí, tiene que haber una evaluación ergonómica. Y no una mera confección de planilla y presentación. Listo, quedamos. ¿sí? Donde no hay un análisis ergonómico, con métodos estandarizados y aprobados, ¿sí? De esa tarea o de ese puesto de trabajo. ¿Qué me dice a mí esta planilla? La planilla 2. Me habla, por ejemplo, del A, ¿sí? Del riesgo A, que es el levantamiento y descenso manual de carga. ¿Qué me dice? Me dice que hay distintos pasos, que tengo un paso 1 y que tengo un paso 2. Que primero tengo que hacer el paso 1 para poder pasar al paso 2. ¿Sí? Y el paso 1, ¿qué me dice? Lo vamos a marcar acá con amarillo para que ustedes lo puedan ver. Paso 1, ¿qué me dice? Tengo distintos ítems. El ítem 1 me dice levantar y o bajar manualmente cargas de un peso que sea entre 2 kilos y 25 kilos. O sea, me dice superior. Porque acuérdense que nosotros consideramos peso a partir de los 2 kilos hacia arriba. Entonces me dice levanta o baja objetos que tengan de manera manual, ¿no? Que tenga un peso superior a 2 kilos y hasta 25 kilos, ¿sí o no? Entonces yo acá tengo que poner de acuerdo a la actividad yo tengo que poner una X en sí o una X en no, ¿sí? Me dice, eso es fácil de comprobar porque yo estoy viendo la actividad, qué es lo que está haciendo y de última voy y peso ese objeto para saber realmente si está comprendido en ese rango, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice el ítem 2? Realiza diariamente y en forma cíclica operaciones de levantamiento, descenso, ¿sí? De esa carga con una frecuencia mayor o igual a una hora o menor o igual a 360 digamos levantamientos por hora, esto obviamente no tiene que ser de manera esporádica, esto tiene que ser cíclica, ¿sí? Dentro de su jornada laboral. ¿Qué tengo que hacer acá? Yo puedo usar el método del LMC de la 2.95 que es el método que yo les voy a enseñar, o sea que ustedes pueden evaluar, ¿sí? Ahora, ¿cómo saben ustedes si la frecuencia es mayor o igual a una hora y si los levantamientos son menores a 360 levantamientos por hora? ¿Cómo lo saben a eso? ¿Cómo lo determinan? A ver. Observando. Observando en el puesto de trabajo. Observando en el puesto de trabajo. Observando y analizando, chicos. O sea que acá se tiene que hacer el estudio mediante el método LMC. ¿Sí? O sea, es la única forma de la mera observación, sí, levanta y baja mucho. ¿Cuántos movimientos realiza en una hora? ¿Sí? ¿Cuántos movimientos realiza? Tengo que contarlos. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer un análisis ergonómico del puesto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, recién ahí yo voy a poder poner si realmente es sí o si es no. ¿Sí? Levantar y o bajar cargas manualmente con un peso superior a 25. Esto es fácil porque esto lo observo. Che, ¿cuánto pesa eso que estás levantando y bajando? Voy lo peso. 28 kilos. Entonces le voy a poner sí o le voy a poner no. ¿Sí? Entonces, la primera y la tercera son fáciles. Ahora, la segunda es un análisis, no es solamente una mera observación. Tengo que analizar. La única forma de poder identificar es analizándolo. ¿Sí? Es contando cuántos movimientos realiza en una hora. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dice a mí acá? Si todas las respuestas son no, se considera que el riesgo es tolerable. ¿Sí? O sea, ¿qué hace el servicio de medicina y el servicio de higiene inseguridad? Supongamos que le pusimos a todas no. Listo, riesgo tolerable. ¿Qué hacemos? Pasamos acá. ¿Sí? Entonces, para el levantamiento y descenso le vamos a poner uno, riesgo tolerable. Listo, se terminó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no me analizaron este punto, que es importantísimo. Es tolerable. Ahora, si en alguna de las respuestas entre el ítems uno y el tres, ¿sí? Yo pongo que sí, supongamos que acá tengo una X, ¿no es cierto? Es no. Acá le vamos a borrar esa. Yo tengo dos respuestas que son no, pero una es sí. Una, que yo consigne como sí, tengo que ir al paso dos. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo acá le pongo no. ¿Sí? Pero resulta que cuando yo pregunté, acá levanta cargas que son superiores. Entonces, si acá en la tres, yo puedo tener no en todo acá, pero si en la tres yo tengo sí, directamente el riesgo es no tolerable. Directamente. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a poner que acá es un no en levantar y manualmente las cargas y acá vamos a poner que es un sí. ¿Sí? Porque tiene esto. ¿Sí? La frecuencia es superior a una hora. Entonces, tengo no en la primera, tengo no en la tercera, pero tengo sí aquí. Perfecto. Paso al paso dos. Me voy al paso dos. ¿Qué me dice a mí el paso dos? Y lo vamos a subrayar con un color verde para que se distinga. Tengo seis ítems. Me dice, el trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos 30 centímetros sobre la altura del hombro. ¿Qué quiere decir esto? Agarra la carga, ¿sí? Y tiene que depositarla, ¿sí? O sostenerla 30 centímetros por la altura del hombro. 30 centímetros por la altura del hombro. O sea que hay un levantamiento, ¿sí? Por arriba de los hombros. ¿Estamos? Eso quiere decir, ¿sí? 30 centímetros por arriba de los hombros. ¿Qué tengo que hacer? Fijarme qué es lo que está haciendo. Si realmente yo veo que sí lo hace, entonces le voy a poner, ¿sí? Que sí. Y le voy a poner una X. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor de 80 centímetros desde el punto medio de los tobillos. Eso es lo que expliqué en la clase anterior. Punto medio de los tobillos en el medio, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Me voy a fijar si realmente esa carga, ¿sí? 80 centímetros es mucho más allá. O sea que sería así. ¿Estamos? Si esa carga la toma, ¿sí? Más de 80 centímetros, la levanta, la tiene que depositar en otro lugar con una extensión total de lo que es brazo y antebrazo, ¿sí? Y obviamente el codo. ¿Estamos? Después, ¿qué me dicen? Supongamos que ahí no. Yo le voy a consignar que es no. Entre la toma y el depósito de la carga, el trabajador gira o inclina la cintura más de 30 grados, ¿sí? Hacia uno o al otro lado. O sea que tome y hago esto, el giro del tronco. Eso lo puedo observar, ¿sí? Entonces le voy a poner, en este caso, le puedo poner, ¿no es cierto?, un no, ¿sí? Le voy a poner que es un no. Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de agarrar, ¿sí? Se pueden llegar a deformar y demás. Yo le puedo poner que sí, ¿cómo? Le puedo poner que no. Vamos a ponerle que no, ¿sí? El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo, eso no se puede hacer, pero por ahí hay gente que sí lo hace, entonces acá veré, mediante la observación, si realmente lo hace o no, ¿sí? Y el trabajador presenta alguna manifestación temprana, ¿sí? Ahora, si todas las respuestas son no, se presume que el riesgo es tolerable. Si yo una vez que pasé acá, donde ya tengo un sí, que tengo que pasar al paso 2 obligadamente, porque me lo dice acá, si alguna de las respuestas de la 1 a la 3 es sí, vamos al paso 2. Yo puse que acá había un sí, entonces obligadamente pasé al paso 2, ¿sí? Ahora, si en el paso 2 yo llegase a poner todo no, directamente el riesgo va a seguir siendo 1 en la planilla 1, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si alguna de las respuestas es sí, no puedo decir que el riesgo va a ser tolerable. Acá yo tengo un sí, no puedo decir que es tolerable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que hacer el análisis ergonómico, ¿sí? Para poder, recién ahí, saber si acá va el 1, va el 2, o va el 3, de acuerdo al riesgo. ¿Estamos hasta ahí? Mi profesor. Bien. Esto es para lo que es levantamiento y descenso de carga. Bien, pero esto no termina acá. ¿Por qué? Porque a mí la resolución me dicen que yo tengo que evaluar por tareas. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, 5, 6, las tareas que existan o las subtareas que existan dentro de ese puesto de trabajo. Entonces, yo para la tarea 1 puse que sí había levantamiento y descenso. Puse que para la tarea 2 también había levantamiento y descenso manual y para la tarea 3 también había levantamiento y descenso manual de carga. ¿Sí? Ahora, cuando yo tenga que completar la planilla de levantamiento y descenso manual de carga, que le vamos a poner ese color para que se vea bien, tengo que hacerla, fíjense que acá dice área y sector de estudio, le voy a poner, no sé, producción, puesto de trabajo, con X, el puesto que yo esté analizando, ¿sí? Tarea 1, porque yo puse que en la tarea 1 había riesgos. Pero, ¿qué pasa? También tengo que ir a analizar la planilla, ¿sí? Perdón, estamos acá, del levantamiento y descenso manual de carga de la tarea 2. O sea, que voy a tener tantas planillas 2A, ¿sí? Como, ¿sí? Yo tenga en las distintas tareas asignadas que hay riesgo en el levantamiento y descenso de carga. Entonces, si acá yo puse que en las tres tareas había levantamiento y descenso, voy a tener tres planillas 2A. Para la tarea 1, para la tarea 2 y para la tarea 3. ¿Estamos? ¿Entendido hasta ahí? ¿Podría volver a llevarme a la parte de la cita? Bien. A mí la resolución me dice que yo tengo que efectuar las planillas 2, ¿sí? De acuerdo, esta es la planilla 1, ¿no? Identificación de factores de riesgo. ¿Sí? Donde voy a poner el puesto de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, acá, que ya lo vamos a ver porque tengo el video, área y sector de estudio, panadería, puesto de trabajo, elaboración, ¿sí? Cantidad de trabajadores, hay tres trabajadores. En ese puesto de elaboración yo vi que había traslado de bolsa de harina, corte de masa, colocación de la masa en la distribuidora, pero aparte, yo también tengo colocación de bollos de masa en la bandeja, colocación de bandejas en el carro y traslado del carro con bandeja. Son seis actividades o seis tareas que involucra el puesto de elaboración. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando voy a confeccionar la planilla 1 de esa identificación de factores, coloco las tres primeras actividades o las tres primeras tareas porque esto no se puede modificar. Esto es una declaración jurada. Yo no puedo incorporarle acá otra columna que diga cuatro, cinco, seis, no. ¿Sí? Esto es una declaración jurada que no se puede modificar. Esto está estandarizado. Entonces, si acá me marca tres tareas y el puesto tiene seis, yo haré otra planilla 1 donde voy a colocar las otras tres tareas que me han quedado. Y si el puesto tuviese una tarea más, voy a hacer otra planilla más donde voy a colocar siete y la tarea que sea. ¿Sí? ¿Entendimos hasta ahí? Bien. Vamos a la planilla 2. ¿Por qué? Porque yo tengo, yo identifiqué. ¿Sí? Acá me dice identificación. Identifiqué que para el traslado de bolsa, para el corte de la masa y para la colocación de la masa en la distribuidora, se levanta un peso. ¿Sí? Entonces, tengo que ir a la planilla 2A. Porque hay levantamiento o descenso manual de carga. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Planilla 2A para la tarea 1. La tarea 1 que es traslado de bolsa. ¿Sí? Voy a hacer una planilla 2A para la tarea 2. Que la tarea 2 es corte de masa. Voy a hacer una planilla 3. ¿Sí? Para la tarea 3. Que la tarea 3 es colocar la masa en la distribuidora. En este caso tenemos 6. Me voy a fijar si en las otras 3 tengo levantamiento. En las otras 3 no tengo levantamiento. Porque si yo acá en estas 3 tareas más, la 4, la 5 y la 6, tuviese levantamiento y descenso de carga también. La planilla 2A ¿Sí? Va por 6. Son 6 planillas 2A para la tarea 1, para la tarea 2, para la tarea 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien, bien, sí. Ahora sí. Esto va a pasar con todas las planillas. La B, la C, o sea, de la A a la a la a la H. ¿Sí? A la I, perdón. Con los 9 factores de riesgo. ¿Sí? Si yo en las tareas determine la existencia para cada una de las tareas la existencia de un riesgo, voy a confeccionar tantas planillas de ese riesgo como tareas tengas identificadas. Vamos a la 2B, planilla 2B que me dice empuje y arrastre manual de carga. ¿Sí? Y acá le vamos a poner el color para identificar. ¿Qué me dicen? Los 3 primeros ítems del paso 1. ¿Sí? Le vamos a marcar acá, paso 1, para identificar. me dice, el 1, se realizan diariamente tareas cíclicas con una frecuencia mayor igual a un movimiento por jornada. No tiene que ser esporádico. ¿Qué quiere decir esto? Que empujó o arrastró un carro, una zorrita, ¿sí? Lo que fuese, lo empujó, ¿sí? O lo arrastró. ¿Sí? Una o más durante su jornada laboral. ¿Sí? Y acá pongo, sí o no, que lo voy a ver mediante la observación, por supuesto. Ítem 2, el trabajador se desplaza empujando o arrastrando manualmente un objeto recorriendo una distancia mayor a 60 metros. Lo tengo que observar y ¿qué otra cosa más tengo que hacer? Analizar. Medir. ¿Sí? ¿Realmente eso lo hizo más de 60 metros? ¿Sí? ¿Realmente lo que arrastró lo hizo por 60 metros? Entonces voy a medir cuántos metros hay desde que agarre ese objeto, lo empuja y lo deposita en un lugar. ¿Hay 60 metros? ¿Hay más de 60 metros? ¿Sí o no? Tengo que medir, tengo que ver cuál es la distancia. ¿Es fácil? Sí, sí es fácil. Los dos primeros son fáciles. ¿Por qué? Porque para medir utilizo una cinta métrica o utilizo un láser, ¿entendés? Que a mí me marque, me dé cuánto es la distancia recorrida por ese trabajador. Después de ahí, ¿puedo saber si ese empuje o tracción se hizo una vez o más durante la jornada? Sí, lo observo. Porque si es parte de su trabajo, más allá de la encuesta del trabajador, ¿no es cierto? Me digo, ¿cuántas veces haces esto? No, mirá, yo tengo que, esto lo hago cuatro o cinco veces, lo observo también. Entonces, yo puedo consignar sí o no. ¿Pero qué pasa con el tercer ítem? ¿Qué me dice a mí el tercer ítem? En el puesto de trabajo se empujan o se arrastran cíclicamente objetos que pueden ser bolsones, cajas, muebles, máquina, carro, zorrita, etcétera, cuyo esfuerzo medido con dinamómetro, medido con dinamómetro, supera los 34 kilogramos fuerza. ¿A cuánto equivalen 34 kilogramos fuerza? ¿O 3,4 Newton? ¿Alguno de ustedes saben? A ver, no los escucho. No se puede hacerle la pregunta. ¿A cuánto equivalen 34 kilogramos fuerza? ¿O 3,4 Newton? ¿Cómo sé yo que ese esfuerzo que hace para arrastrar supera los 34 kilogramos fuerza? ¿Mide con dinamómetro? ¿Lo tengo que medir con dinamómetro? ¿Sí o sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo paso a este tercer ítems, ¿soy objetivo con lo que pongo? Si pongo sí, y si pongo no, ¿soy objetivo? ¿Si no tengo dinamómetro? No. exactamente. Y acá, en esta planilla 2B es donde yo encontré el primer gris de la resolución. Porque no todos tienen un dinamómetro y no todos saben cómo se usa un dinamómetro y no todos saben a dónde tenemos que recurrir. Una vez que nosotros hemos medido fuerza inicial y fuerza sostenida, ¿a dónde tenemos que recurrir para saber si realmente lo que medimos está dentro de la legislación o no? Entonces, yo le pongo no, y yo te objeto, te digo, ¿lo mediste? No. No, pero 34 kilogramos fuerza son 34 kilos, no, estamos hablando de kilogramos fuerza, una unidad totalmente distinta. ¿Sí? No, pero el bancal que arrastra o el objeto que arrastra mide 20 kilos, 80 kilos, ajá, pero ¿lo mediste con dinamómetro? Porque a mí me está diciendo la resolución que tenés que medir con dinamómetro. Entonces, ¿está medido? No. Entonces, ¿cómo sabes? Y si me pones sí, te voy a decir lo mismo. Bien, ¿dónde está el dinamómetro? ¿Cómo lo mediste? ¿Se entiende? Entonces, cuando a mí la resolución me dice que esto es la evaluación inicial, fíjense lo que dice acá, evaluación inicial, inicial, lo voy a marcar con negrita, inicial, no puede ser una evaluación inicial donde yo no tengo un dinamómetro, donde yo acá tengo que hacer el estudio de ergonomía, ¿sí? irme a las tablas y verificar si realmente lo que está arrastrando, lo que está empujando, está por arriba o por debajo de 34 kilogramos fuerzas. ¿Se entiende? ¿Dónde está el gris? Yo no puedo decir una evaluación inicial si yo no tengo el dinamómetro para medir. Y si lo tuviese, porque a lo mejor la empresa lo tiene al dinamómetro, listo, sé cómo usarlo, sé a dónde tengo que recurrir, a qué tabla o a qué legislación tengo que recurrir para saber cuánto es 34 kilogramos fuerzas. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me dice este apartado? Si todas las respuestas son no, se considera que el riesgo es tolerable. Si alguna de las respuestas es sí, vamos al paso dos. Si la respuesta tres directamente es sí, yo puedo tener todo esto no, 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 pero acá tengo un sí. Debo solicitar mejoras. Ahora, para saber si esto es un sí, necesito hacer un estudio ergonómico de empuje y tracción. ¿Estamos? Entonces, muchas veces nosotros que vemos a la labartola ponemos no, 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 Y después empiezan las complicaciones. Cuando viene un trabajador y me manifiesta un dolor, una lesión, una molestia, o cuando después viene una denuncia hacia la RT. Pero, ¿cómo puede ser? Si el puesto estaba medido y hacía todo no. Y ahí es donde aparece esto. Medido con dinamómetro. Bueno, a ver, ¿dónde está la medición? ¿Dónde está el análisis? ¿Sí? Bueno, supongamos que nosotros le pusimos no y me quedó este sí. Me dice que si hay un sí en alguna de estas tres respuestas, yo voy a pasar al paso dos y me voy a ir al paso dos. Que lo voy a marcar con amarillo para que ustedes lo vean. Y ahora empieza otra jodita. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Para empujar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial medido con dinamómetro? Que sea mayor o igual a 12 kilogramos fuerzas para hombres o 10 kilogramos fuerzas para mujeres. Agárrate, Catalina. Me está hablando esfuerzo inicial. Vamos a marcarlo. Esfuerzo inicial. ¿Sí? Y me habla acá hombres o mujeres. Apa, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Dentro del estudio ergonómico de empuje y tracción yo tengo fuerza inicial y fuerza sostenida. ¿Qué es fuerza inicial y qué es fuerza sostenida? Primero y en principal partiendo de la base. ¿Sí? Y ya me está marcando dos números. 12 y 10. ¿Cómo sé yo a dónde tengo que ir a fijarme para hombres y para mujeres 12 kilogramos fuerza y 10 kilogramos fuerza? ¿Sí? Entonces ¿Saben a qué obliga esto? Cuando de repente nos encontramos con esto ¿Sí? Obliga a que yo acá arriba omita perdón ahí y mienta ¿Sí? Y le ponga todo o no porque de repente me encontré acá es fácil ¿Mueve? Sí, por supuesto lo mueve chao le calce el sí acá le pongo no pero yo el hecho de ponerle un sí acá me obliga a pasar al paso dos entonces en el paso dos o miento o directamente miento acá arriba y pongo todo no y voy a poner que el riesgo es tolerable y me voy a ir a la planilla uno donde yo marque a ver si donde yo marque por ejemplo ¿No es cierto? Que la bolsa de harina por ejemplo supongamos que no la traslada ¿No es cierto? manualmente la traslada con carros y yo pongo que hay empuje y tracción acá y en el carrito me mueven tres bolsas de harina Ah bueno tres bolsas de harina de 25 son 75 kilos pero acá me está diciendo que no debe superar los 34 ¿Sí? Y acá me está diciendo 12 kilos la mayoría asocia estos 12 kilogramos fuerza o estos 10 kilogramos fuerza al peso que tiene la bolsa y en realidad no es ese peso son unidades de medida distintas ¿Sí? Que la única forma de saber a cuánto equivale para poder trasladarlo a una tabla y ver si realmente ese trabajador está expuesto no al riesgo es usando el dinamómetro entonces cuando me encuentro con esta planilla por lo general acá hay omisión ¿Sí? O en su defecto mentiririas como queda feo decir mentira vamos a decir omisión ¿Sí? Omití decir la verdad ¿Sí? Vamos a enmascararlo de esa forma omito decir la verdad ¿Sí? Después que me dice el punto para arrastrar el punto dos para arrastrar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial medido con dinamómetro igual o mayor a 10 kilogramos para hombres o mujeres Bien acá me habla de empuje y acá me habla de arrastres ¿Sí? Porque para el empuje yo voy a tener en mi tabla ciertos valores que van a ser totalmente distintos a los valores del arrastre porque implica el arrastre una mayor fuerza entonces los valores van a ser menores ¿Sí? Y me habla de empujar y me habla de la acción de arrastrar o de traccionar ¿Sí? Después el objeto rodante es empujado o arrastrado con dificultad porque la superficie es despareja porque yo tengo rampas porque está rota tengo obstáculos tengo que ir maniobrando porque las ruedas del carrito están mal ¿Sí? O porque el mango el manubrio el asa lo que yo tenga agarrando ¿No es cierto? es deficiente tiene un mal diseño esto es fácil porque yo observo el carrito entonces puedo decir sí o no el objeto rodante no puede ser empujado o arrastrado con ambas manos tampoco puede estar ¿No es cierto? por arriba de la cintura o por debajo de la misma eso es fácil de verificarlo lo veo lo observo el movimiento de empujar arrastrar el esfuerzo inicial requerido se mantiene significativamente una vez puesto el movimiento el objeto ¿Sí? Fíjense lo que me dice en el movimiento de empujar y arrastrar el esfuerzo inicial requerido se mantiene significativamente una vez puesto el movimiento el objeto ¿Qué quiere decir esto? Rompí la inercia con la fuerza inicial hago la fuerza inicial rompo la inercia sostengo hay una fuerza que es sostenida o mantenida esa fuerza mantenida ¿Es igual a la fuerza inicial o es menor a la fuerza inicial? o a lo mejor es superior a la fuerza inicial si yo el carrito lo tengo que doblar la fuerza sostenida va a ser mayor que la fuerza inicial una vez que rompí la inercia ¿Sí? Entonces ¿Qué tengo que hacer acá? También medir porque yo para saber cómo es la fuerza inicial cuánto mide mi fuerza inicial y mi fuerza sostenida ¿Qué tengo que hacer? Medir también con un dinamómetro el trabajador empuja o arrastra el objeto con una sola mano eso es fácil de observarlo ¿Sí? O el trabajador presenta alguna manifestación temprana ya vino el trabajador y me dijo ¿No es cierto? que tiene una dolencia que tiene una lesión o lo denunció en la ART ¿Sí? Ahora el resto ¿Cómo hago? Y ahí es donde se producen esos grises dentro de la resolución Si todas las respuestas son no se presume que el riesgo es tolerable Si alguna de las respuestas sí no puede presumirse que el riesgo sea tolerable Entonces ¿Qué se tiene que hacer? Una evaluación de riesgos ¿Sí? Que muchas veces cuando omitimos decir la verdad aquí ¿Sí? Porque de repente le puse un sí aquí y obligadamente tuve que pasar acá y acá me vi en el breter en el rollo decir ¡Upa! Y acá ¿Sí? Y muchas veces omitimos ponemos todo no que es más fácil y yo acá todo no entonces zafo ¿Sí? De hacer la evaluación de riesgo con el ergónomo entonces yo en mi matriz ¿Qué le voy a poner? El riesgo es uno perdón Z no El riesgo va a ser uno tolerable y acá hay un error ¿Sí? Porque si yo no mido no puedo decir que el riesgo sea tolerable o no ¿Sí? O sea siempre tengo que tener esa evidencia objetiva Lo mismo me va a pasar a mí con la iluminación con el ruido con la puesta a tierra yo tengo que medir Ah no ¿Mediste ruido en la oficina? No, no porque no hay ruido ¿Cómo sabes que no hay ruido? O si obviamente estás escuchando decir no no hay ruido tu oído está preparado para decir no no estoy sintiendo ruido pero me lo tenés que demostrar y la única forma de demostrármelo ¿Sí? ¿Cómo es? Midiendo con esa evidencia objetiva ¿Sí? Por eso que la palabra en estos casos no sirve podés ser muy buen prevencionista de riesgo y ya con los años ya tenés el ojo entrenado para decir no hay pero necesitas esa evidencia objetiva ¿Sí? Para decir no hay ¿Cómo sabes que no hay? Tomá te lo medí ¿Sí? Bien Como lo completo igual área sector de estudio ¿Sí? Puesto de trabajo y acá en tarea ¿Qué le voy a poner? Lo que yo marqué ¿Sí? Por ejemplo ¿Dónde marqué empuje y tracción? Bueno acá no lo había marcado empuje y tracción Yo había marcado que teníamos aquí ¿No? Levantamiento ¿Dónde marco empuje y tracción? ¿Sí? Empuje y tracción no está marcado en las tres primeras actividades ¿Sí? Se marcó en la actividad seis Entonces cuando yo voy a confeccionar la planilla dos tarea es la tarea número seis Si yo hubiese marcado aquí que se hizo tiene empuje y tracción en la tarea cinco y en la tarea seis pregunta ¿Cuántas planillas dos B tengo que confeccionar? A ver Dos Muy bien Dos Perfecto ¿Sí? Bien Planilla C Transporte manual de carga Vamos a ponerle color Ahí está Completamos de la misma forma área sector de estudio producción mantenimiento lo que fuera puesto de trabajo y acá vamos a ver qué tareas hay transporte manual de carga ¿Qué identifique yo? Transporte hay para la tarea uno para la tarea dos para la tarea tres y ninguna más Entonces para lo que es la C transporte manual de carga ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas planillas tengo que armar? Dos Esa es una pregunta Por supuesto ¿Cuántas planillas dos C? Exactamente tres ¿Sí? Porque hay tres tareas dentro de mi puesto que involucran un transporte manual de carga ¿Sí? ¿Cómo la confecciono? Y bueno vamos a los ítems del paso uno Vamos a marcar el paso uno para que se distiga ¿Qué me dice el ítem? Transportar manualmente cargas de un peso superior a dos y hasta veinticinco por observación y obviamente consulta y pesada del objeto puedo poner si es sí o si es no Es fácil El trabajador se desplaza sosteniendo manualmente la carga recorriendo una distancia mayor a un metro Por observación y medición ¿Sí? Es fácil de contestar Realiza diariamente en forma cíclica Si es esporádica obviamente no en forma cíclica o sea que ese transporte manual de carga es durante la tarea lo hace varias veces ¿Sí o no? Esto es fácil de contestar porque es por observación Se transportan manualmente cargas a una distancia superior a veinte metros también es fácil y se transportan cargas superiores a veinticinco kilos también es fácil ¿Sí? Entonces acá voy a contestar por sí o por no Ahora si todas las respuestas se considera que el riesgo es tolerable porque es no ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar acá para mi actividad uno mi tarea uno traslado de bolsas por ejemplo el riesgo va a ser uno es tolerable porque recuerden que son tres planillas las que yo tengo que hacer son tres actividades ¿Sí? Lo mismo va a pasar con las otras ¿No? Yo voy a poner el nivel de riesgo para cada una de las actividades Si a mí el nivel de riesgo en la tarea uno dio uno al ergónomo le dio uno ¿Sí? No significa que sea para todo porque tengo que analizar la tarea dos que también tengo levantamiento y descenso entonces voy a tener capaz que para la actividad uno la tarea uno es un riesgo tolerable pero para la dos o para la tres es un riesgo dos o tres dependiendo el tipo de actividad que sea en la C va a pasar lo mismo ¿Sí? Entonces ¿Qué voy a hacer? Si a mí en la tarea uno me dio todo no ¿Sí? Entonces ¿Qué voy a hacer? En la tarea uno del transporte manual de carga le voy a poner uno ¿Sí? ¿Estamos? Ahora si a mí alguna me dio sí supongamos que esta me dio sí y las otras dos todas las demás me dieron no tengo que pasar al paso dos entonces vamos a ir al paso dos ¿Sí? ¿Y qué me dice el paso dos? También por supuesto si la respuesta cinco o sea si esta persona obviamente la carga que está transportando de manera manual ya supera los veinticinco kilos por más que en todas las demás yo le haya puesto no ¿Sí? Ya automáticamente paso al paso número dos porque supongo obviamente que el riesgo es no tolerable ¿Sí? Entonces ¿Qué me dice el paso dos? En condiciones habituales de levantamiento el trabajador transporta carga entre uno y diez metros con una masa acumulada ¿Sí? Que es el producto de la masa por la frecuencia mayor a diez mil kilogramos durante la jornada laboral ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador está transportando distintos pesos ¿Sí? Yo acá tengo que consignar el valor de cada uno de esos pesos porque me habla de una masa acumulada que es el producto ¿Sí? O sea la multiplicación de la masa por la frecuencia ¿Sí? Entonces ¿Cuánto es la masa? ¿Cuánto es el peso de lo que está transportando? ¿Y cuántas veces lo está transportando? Si ese producto me da más de diez mil kilos durante la jornada que pueden ser de ocho horas ¿Sí? Acá voy a poner si es sí o si es no En condiciones habituales de levantamiento el trabajador transporta la carga entre diez y veinte metros con una masa acumulada mayor que seis mil Acá en el uno tengo que tener en cuenta entre uno y diez metros o sea que tengo que saber cuántos metros ¿No es cierto? Se transporta esa carga y acá me dice entre diez y veinte donde el producto de la masa por la frecuencia ¿Sí? Tiene que ser menor a seis mil kilogramos ¿No? Acá hablamos de kilogramos del peso para que sea óptima la tarea Las cargas que poseen formas irregulares son deficientes son difíciles de tomar de transportar o el trabajador presenta algún tipo de manifestación temprana de obviamente las enfermedades que menciona el artículo uno Siempre vamos a tener en cuenta las enfermedades mencionadas en el artículo uno ¿Sí? ¿Qué me dicen? Si todas son no se presume que el riesgo es tolerable si alguna respuesta en sí es sí ¿No es cierto? Se tiene que hacer la evaluación de riesgo donde acá se utiliza un método internacional ¿Por qué? Porque los métodos que nosotros tenemos en nuestra resolución ¿Sí? No los implica No me habla de este método de la NIOSH o del Instituto de Higiene y Seguridad por lo cual yo voy a saber cuánto es la frecuencia ¿No es cierto? La más acumulada teniendo en cuenta la frecuencia que son cálculos ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí muchachos? Sí, profe Sí, profe Bien Vamos a tener la planilla de viperestación que es la 2D vamos a señalarla para viperestación nosotros no tenemos ningún método ergonómico pero nosotros vamos a seguir las indicaciones ¿Qué me dicen? En el paso 1 el puesto de trabajo se desarrolla en posición de pie sin posibilidad de sentarse durante dos horas seguidas o más ¿Esto es fácil? ¿Sí? Sí o no si con signo no obviamente el riesgo es tolerable si pongo que hay un sí voy a pasar a lo que es el paso 2 lo señalizamos para que se vea donde tengo cuatro ítems ¿Qué me dicen? En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante tres horas seguidas o más sin posibilidad de sentarse con una ambulación que es escasa o sea que no camina más de 100 metros por hora Esto es fácil se mide no necesito ningún método pongo sí o pongo no ¿Sí? En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante dos horas seguidas o más sin posibilidad de sentarse ni poder desplazarse o tiene una escasa deambulación pero aparte tiene que transportar cargas con un peso mayor a dos kilos Esto también es fácil de observar y de medir acá con signo sí o no los trabajos efectuados con bipedestación prolongada en ambientes donde la temperatura y la humedad del aire sobrepasan los límites legales admisibles y que demandan actividad física Esto se comprueba obviamente con una carga una evaluación de carga térmica ¿Sí? Que puede realizar la empresa en donde yo voy a saber si realmente con esa evaluación esos límites de temperatura y de humedad ¿Sí? están dentro de la legislación o sea de lo que a mí me marca ¿Sí? El 295 O el trabajador me presenta alguna manifestación temprana que puede ser una hernia discal o pueden ser varices bilaterales en este caso ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo si las respuestas son no se presume que el riesgo es tolerable si alguna de las respuestas en sí ¿Sí? Lo que tengo que hacer es realizar una evaluación de riesgo posiblemente voy a tener que realizar la evaluación ¿En dónde? ¿En cuál de estos cuatro puntos voy a tener que realizar una evaluación de riesgos? A ver En el tercero ¿En el tercero? Exactamente ¿Por qué? Por medio de la temperatura Exactamente Exactamente Posiblemente yo voy a necesitar porque acá yo no sé esto si la empresa la organización no tiene una medición de carga térmica yo no sé si los límites de temperatura y humedad pasan los límites legales Esto llámese oficina llámese depósito llámese nave de producción yo necesito saber cuánto es la temperatura y cuánto es la humedad que yo tengo ¿Sí? La temperatura relativa y la humedad operativa temperatura operativa y la humedad relativa al revés ¿Sí? ¿Estamos? Bien Lo voy a hacer por cada una de las tareas donde yo haya identificado que hay bipedestación ¿Sí? Si yo identifique que en las seis tareas tengo bipedestación ¿Cuántas planillas D voy a tener? Seis Exactamente ¿Sí? Bien La planilla E me habla de lo que es movimientos repetidos de miembros superiores lo puedo analizar con el nivel de actividad manual que nosotros vamos a ver en la unidad número 4 Vamos a ir al paso 1 Lo marcamos para que se distinga y me dice realizar diariamente una o más tareas donde se utilizan extremidades superiores durante 4 horas o más dentro de lo que es la jornada de trabajo ¿Sí? En forma cíclica Acá cuando habla de forma cíclica puede ser de manera continuada o alternada ¿Sí? Acá sí me toma lo alternado ¿No? Cuando es esporádico estoy hablando que esto lo hace una vez cada 15 días una vez por mes ahí no me sirve pero si durante la jornada de trabajo yo tengo de forma continua o de forma alternada ¿Sí? Tareas donde se usen las extremidades superiores brazos antebrazos cuello tronco ¿Sí? Y lo que es manos y muñecas entonces si lo hago por más de 4 horas de 4 o más horas ¿Me entiendes? de manera cíclica o de manera alternada acá le voy a consignar sí o no si es no directamente me va a dar un riesgo 1 que voy a colocar en la planilla 1 y si es sí vamos al paso 2 lo vamos a marcar al paso 2 ¿Qué me dice el paso 2? Las extremidades superiores están activas por más del 40% del tiempo total del ciclo de trabajo eso es fácil de determinar en el ciclo de trabajo se realizan esfuerzos que son superiores a lo que es el número 3 dentro de la escala de Bohr que significa un moderado durante más de 6 segundos y más de una vez por minuto para lo cual me voy a tener que ir a la escala de Bohr ¿Sí? Acá La escala de Bohr ¿Qué me dice? ¿Recuerdan ustedes cuando habíamos visto nosotros el NAM en la legislación como método teníamos que yo tengo una ausencia de esfuerzo con un valor 0 ¿Sí? Digamos que entre 0 y 1 yo voy a tener ¿No es cierto? Prácticamente esfuerzos que son muy pero muy débiles donde la puntuación es baja ¿Qué me dice a mí? Que tiene que estar en moderado regular o sea 3 en la escala de Bohr ¿Sí? Pero me dice que obviamente ese tipo de esfuerzo tiene que ser más de 6 segundos y más de una vez por minuto entonces acá ¿Qué tengo que hacer? Medirlo Ustedes lo van a poder medir porque yo les voy a enseñar el método para que ustedes lo puedan medir ¿Sí? Después me dice el ítem 3 que realiza un esfuerzo superior a 7 en la escala de Bohr superior a 7 obviamente es un esfuerzo que es muy fuerte ¿Sí? Y después me dice si el trabajador presenta alguna manifestación temprana Es exactamente lo mismo que los anteriores Si yo todo lo pongo no acá ¿Sí? Directamente es tolerable Con algún sí directamente lo que tengo que hacer ¿Sí? Es obviamente evaluar ¿Sí? Y sugerir cuáles van a ser las mejoras El F me habla de posturas forzadas donde en el paso 1 en la identificación me dice adoptar posturas forzadas en una forma habitual durante la jornada de trabajo con o sin aplicación de fuerza Yo no necesariamente necesito estar haciendo una actividad que involucre una fuerza física para decir que tengo una postura forzada ¿Sí? Si yo de repente estoy trabajando con un mouse por ejemplo y yo tengo permanentemente más allá del gesto repetido que yo tengo que contar cuántas veces hago este movimiento si yo tengo la mano en esta posición ya estoy ejerciendo una postura forzada ¿Sí? No necesariamente es sostener algo ¿Sí? Por arriba de los hombros que va a ser un levantamiento de carga pero a su vez va a ser una postura forzada Entonces ojo ¿Sí? Porque esas posturas forzadas pueden ser aplicando una determinada fuerza como puede ser sin aplicación ¿Sí? De fuerza y obviamente no tiene este ¿Cómo se llama? Que ser posturas ocasionales O sea que porque ejerció esa tarea en ese momento ocasionalmente aplicó esa postura ¿Sí? Por eso es muy prudente observar el puesto porque a veces el trabajador el puesto no te implica una postura forzada pero el trabajador hace la postura forzada por desconocimiento donde hay que enseñarle mediante una capacitación mediante un entrenamiento cómo es la postura adecuada para realizar esa actividad ¿Sí? Entonces por eso hay que observar muchísimo cuando yo estoy haciendo evaluaciones ergonómicas para saber si realmente considero o no una postura y es algo ocasional el trabajador lo hizo en el momento porque le quedaba cómodo hacerlo así sin darse cuenta que si lo sigue haciendo de esa manera le va a ocasionar ¿Sí? un problema este un trastorno musculoesquelético ¿Estamos? Bueno lo mismo que lo anterior si es no es tolerable si tengo algún sí obviamente paso a lo que es el paso 2 lo señalo paso 2 que me dice extender el cuello flexionando alguna laterización rotación trabajar con los brazos por encima de los hombros donde haya pronación suspinación donde haya rotación habla de las manos y de las muñecas con una extensión con una flexión con desviaciones cubitales o radiales que ya no habíamos visto habla del tronco o la cintura flexionado extendido rotado o laterizado habla de los miembros inferiores acá tiene en cuenta los miembros inferiores para lo que es trabajar en posición de cuclilla o arrodillado por ejemplo y si el trabajador obviamente vino y me manifestó algún tipo de enfermedad profesional o alguna dolencia o molestia pasa exactamente lo mismo si acá es no directamente el riesgo es tolerable si yo tengo algún sí que esto lo puedo determinar por observaciones porque yo puedo estar observando al trabajador vamos a aprender acá y si yo veo que el trabajador está realizando una tarea y está en esta postura recuerden que la postura del cuello neutral sería así pero si el trabajador me está inclinando yo tengo una inclinación o si de repente el trabajador me está trabajando así yo ya estoy viendo que hay una rotación y una laterización del cuello ¿estamos? entonces yo ahí ya voy a poner en el punto uno yo ya voy a poner una X en sí entonces al marcar una X en sí me está dando la pauta de que tengo que analizar el puesto con algún método ergonómico sí internacional ¿por qué? porque la 295 no me marca ningún método para lo que es postura forzada ¿estamos hasta ahí? la G me habla vibraciones mano-brazo ¿sí? con esto también va a pasar lo mismo yo voy a tener en el paso uno en la identificación del paso uno me va a decir trabajar con herramientas que producen vibraciones acá observo trabaja con un martillo neumático trabaja con algún tipo de percutor una perforadora trabaja con destornilladores está puliendo ¿sí? está esmerilando algún objeto algo que a mí me produzca algún tipo de vibración obviamente son vibraciones mano-brazo ¿sí? bien hay consignos ¿sí o no? dependiendo si en la tarea involucra ese tipo de herramientas sujetar pieza con las manos mientras estas son mecanizadas ¿sí? o sea que si yo estoy en el torno trabajando y con una mano estoy sujetando la pieza ¿sí? o sea que yo estoy haciendo algún tipo de mecanizado y con esta mano sujeto a ver sujeto esto y con esto está mecanizando esta mano está expuesta a una cierta vibración ¿por qué? porque acá yo tengo algo donde yo lo estoy pasando ¿sí? entonces mi mano derecha no está expuesta pero mi mano izquierda ¿sí? ¿por qué? porque estoy sujetando algo que está expuesto a una determinada vibración ¿estamos? entonces ahí consignaré por sí o por no ¿sí? sujetar palancas volantes algo que transmite vibraciones muchas veces las máquinas también transmiten ciertas vibraciones que a las máquinas también se le hacen estudios de vibraciones que son distintos por ejemplo no aplica los niveles los valores límites umbrales del 295 aplica otro tipo ¿no es cierto? de digamos medición porque a la máquina también se le hace mediciones de vibraciones para saber si está bien ubicada si hay que colocarle algún tipo de suplemento ¿sí? si hay algunas piezas que están medio flojas y esa me está ocasionando la vibración de esa máquina ¿sí? entonces a la máquina también yo le hago un estudio de vibración ¿sí? que hay muchas empresas que los hacen entonces se corrige esa vibración emitida por una máquina que no debiera emitir vibraciones y por ende obviamente también corregí la transmisión de esa vibración a la persona ¿sí? entonces ¿yo qué voy a hacer? si son no el riesgo es tolerable pero si yo acá tengo un sí obviamente voy a ir a lo que es el paso 2 ¿qué me dice a mí el paso 2? lo señalizamos aquí me dice el valor de las vibraciones supera los límites establecidos para lo que es mano-brazo o sea el segmento mano-brazo establecido ¿en dónde? en la 2.95 ahora ¿qué hago acá? para poder sí o no ¿qué tengo que hacer? a ver a ver realizar ¿cómo se llama? la medición exactamente se realiza la medición o sea que yo tengo que pedir que alguien que tenga un acelerómetro o un vibrómetro este venga y haga la medición de vibraciones a esos trabajadores ¿sí? o sea que yo voy a depender de esa medición ahora si yo este tengo el equipo yo como profesional de higiene y seguridad tengo el equipo o el ergónomo tiene el equipo vendrá el ergónomo haga la medición y después me hará a mí el informe final para saber si esa persona está dentro de los límites establecidos por la resolución 2.95 ¿sí? entonces que acá ojo ¿sí? porque yo para poder un sí o un no necesito saber ¿sí? los valores legales ¿sí? para saber los valores legales o sea para saber si está dentro de los valores legales la única forma que tengo es realizando la medición ¿sí? después el trabajador presenta alguna manifestación temprana de los que estén obviamente relacionados con ese artículo 1 de esta resolución 8.86 ¿sí? eso es lo que es para vibraciones mano-brazo lo vamos a marcar aquí pero después también tengo para las vibraciones de cuerpo entero ¿sí? donde también tengo el paso 1 ¿sí? y también voy a tener el paso 2 ahora ¿qué me dice a mí el paso 1? y acá cuando hablo de vibraciones de cuerpo entero estoy hablando de aquellas trabajadores que operen vehículos industriales que operen camiones maquinaria agrícola ¿sí? el transporte público ¿sí? o cualquier otro que puede ser por ejemplo un autoelevador ¿sí? o lo que fuese ¿sí? y obviamente trabajar de manera próxima a máquinas que generan ¿sí? vibraciones por eso les explicaba anteriormente que también se hacen estudios sobre las máquinas ¿sí? bien si acá consigno no por supuesto que el riesgo es tolerable y si hay alguna consignación como sí voy a pasar al paso 2 ¿no? donde acá me dice obviamente que las vibraciones de cuerpo entero no tienen que superar si los valores medidos no tienen que superar los establecidos los límites umbrales establecidos por la 2.95 y si el trabajador presenta una manifestación temprana para lo cual ¿qué tengo que hacer? medir o sea mido las vibraciones de cuerpo entero y mido las vibraciones de mano-brazo ¿sí? bien la planilla H me habla de lo que es el confort térmico para yo poder determinar el confort térmico obviamente voy a tener paso 1 y paso 2 el paso 1 me dice que en el puesto de trabajo se perciben temperaturas no confortables para la realización de la tarea se perciben una cosa es percibir otra cosa es medir yo percibo que hace mucho calor que tengo mucha humedad ¿sí? si yo he percibido eso le tengo que consignar un sí ahora ¿qué tengo que hacer? medir ¿sí? mido la carga térmica ¿sí? o si estoy en un espacio como una oficina y demás ¿sí? me voy a ir a lo que es la curva de Fanger con el confort térmico donde yo voy a tener la humedad relativa y la temperatura operativa en grados centígrados obviamente la temperatura entonces ¿qué va a pasar? yo voy a tener ambientes que pueden ser demasiado fríos ambientes fríos la zona confortable ¿sí? o ambientes que son calientes o demasiado calientes ¿estamos? pero esto lo tengo que medir con equipo obviamente especializado ¿sí? con la planilla ahí me habla de lo que es estrés de contacto ¿qué me dice el estrés de contacto? mantener apoyada alguna parte del cuerpo ¿sí? donde yo haga presión ya sea en una herramienta en algún plano de trabajo en alguna máquina ¿sí? o en algún material sobre una caja sobre cajones sobre bancales alguna parte apoyada ¿sí? o también puede ser en oficinas ¿se acuerdan que nosotros hablábamos del canto ¿no es cierto? del escritorio cuando yo tengo apoyada lo que es el antebrazo o parte de la muñeca sobre el canto del escritorio ¿sí? también estoy ejerciendo un estrés de contacto ahora ¿lo mido? lo voy a observar el trabajador mantiene apoyada la muñeca el antebrazo la axila el muslo o algún otro tipo de segmento corporal sobre algún canto o alguna superficie aguda que tenga rebaba y demás ¿sí o no? eso es mediante observación el trabajador utiliza herramientas de mano ¿sí? donde obviamente ejerce una presión con los dedos o con la palma de la mano en lo que vendría a ser pinza fina o pinza gruesa ¿sí? por observación con signo ¿sí o no? el trabajador realiza movimientos de percusión sobre partes o herramientas si estás trabajando con un martillo por ejemplo observo para sí o para no y si el trabajador me presenta algún tipo de manifestación temprana este es fácil ¿sí? es mediante observación como alguna otra que nosotros hemos colocado anteriormente ¿sí? bien una vez que se terminó de hacer todo esto donde yo hay cosas que las puedo evaluar ¿sí? como técnico como licenciado en higiene y seguridad y hay otras que voy a depender del especialista en ergonomía ¿sí? de ahí paso a realizar lo que es la planilla 3 que es la identificación de las medidas correctivas la planilla 3 ¿quiénes la confeccionaban? a ver si estuvieron atentos ¿quiénes confeccionaban la planilla 3? el ergónomo ¿quién más? y el médico laboral el médico el ergónomo el médico y el responsable del área de higiene y seguridad ¿sí? ¿por qué? porque acá tenemos que definir qué medidas se van a adoptar entonces ¿cómo la voy a completar? razón social la dirección el área donde yo estudié donde hice el análisis el puesto de trabajo analizado qué tipo de tarea se analizó ¿por qué? porque yo para implementar la planilla 3 la voy a implementar sobre aquellas tareas que me hayan dado un riesgo 2 que es un riesgo medio o un riesgo 3 que es un riesgo no tolerable o alto todas aquellas tareas que me hayan dado riesgo tolerable que es el 1 no se implementan las medidas correctivas la planilla 3 no se hace y la planilla 4 tampoco entonces yo acá tengo que poner la tarea que analicé que me dio un riesgo 2 o un riesgo 3 ¿sí? y voy a poner el nombre de los trabajadores que están involucrados haciendo esa tarea que puede ser uno si analicé el trabajador ¿sí? de acuerdo a sus características antropométricas o de acuerdo obviamente a las características de la tarea o voy a poner el nombre de los trabajadores si analice el puesto porque todos tenían características antropométricas similares y las características de la tarea eran similares a todos ¿sí? una vez que hago esto vamos a las medidas correctivas entonces como ergónomo le voy a decir se ha informado a los trabajadores a los supervisores a los ingenieros directivos relacionados con el puesto de trabajo sobre el riesgo que tiene la tarea de desarrollar un TME un trastorno musculoesquelético ¿sí o no? ¿sí? acá podré consignar sí si es que sea obviamente la gente que estaba dentro del área de higiene y seguridad de medicina en el trabajo detectaron por eso hicieron el análisis y llamaron al ergónomo sí entonces voy a poner acá ¿sí? mediante reunión o se informó al área de servicio de higiene y seguridad y al área médica o si no voy a poner no y las observaciones que voy a poner ¿sí? se deberá informar al área de seguridad y higiene y al área médica de los hallazgos encontrados ¿sí? ¿se ha capacitado al trabajador a los supervisores que están relacionados con ese puesto de trabajo sobre la identificación de todos los síntomas que pueden aparecer relacionados con los TME sí o no si es sí pondré en observaciones de acuerdo que me diga a mí el servicio médico y de higiene y seguridad si mirá se dieron capacitaciones perfecto ¿sí? si es no yo pondré acá listo efectuar capacitaciones en materia ergonómica ¿sí? ¿se ha capacitado al trabajador en supervisión relacionados con el puesto de trabajo sobre las medidas y procedimientos para prevenir el desarrollo del TME sí o no si es sí bárbaro si es no colocaré ¿sí? se deberá capacitar al trabajador sobre las medidas de mitigación o las medidas preventivas sobre riesgos relacionados con la ergonomía y después voy a pasar a lo que son las medidas correctivas donde voy a poner ¿sí? uno para la tarea uno para la tarea dos para la tarea tres lo que yo observé ¿sí? ¿cuáles son las medidas correctivas? si yo acá puse que la tarea analizada era no sé la elaboración de los bollos de pan ¿sí? voy a poner ¿sí? como medida correctiva uno o medida preventiva voy a poner ¿sí? se recomienda la realización ¿no es cierto? si es una medida administrativa se recomienda la realización de pausas activas entre paréntesis medida administrativa o voy a poner se recomienda la realización de pausas activas durante la jornada laboral en observaciones voy a poner medida administrativa ¿sí? otra cosa que voy a poner se recomienda ¿sí? implementar medidas de adecuación del puesto de trabajo que eso me involucra una medida de ingeniería ¿sí? entonces le pondré en observaciones medidas de ingeniería o lo que yo sugiera eso que yo voy a sugerir tiene que estar consensuado por eso que esta planilla al igual que la 4 se hace sí o sí con el servicio de higiene laboral y con el servicio de medicina laboral porque si yo estoy pidiendo que para un levantamiento manual de carga necesito que me coloques una plataforma que se vaya levantando conforme el bancal se vaya vaciando implica ¿sí? una medida de ingeniería e implica un costo asociado entonces yo tengo que consensuar y ver las posibilidades esto es lo que yo recomiendo ahí va a haber una tormenta de ideas entre el que hace higiene y seguridad y entre el médico laboral ¿sí? ahora si esa persona que está trabajando en el puesto tiene una enfermedad de base como puede ser artritis reumatoidea por ejemplo el médico laboral ¿qué me va a decir? no donde yo ponga a esta persona siempre van a estar comprometidas sus articulaciones porque ya hay una enfermedad de base entonces esta persona no puede estar en un puesto donde haya ¿sí? articulaciones segmentos con articulaciones ¿sí? ¿qué impliquen? levantamiento que impliquen movimiento que impliquen posturas ¿se entiende el por qué se tiene que hacer sí o sí en conjunto? y después voy a pasar a la planilla número 4 que va a ser mi matriz de seguimiento de medidas preventivas ¿se acuerdan que nosotros el año pasado habíamos hablado que sí o sí yo tengo que llevar un seguimiento de esas medidas donde en el seguimiento tengo que poner ¿sí? una fecha una fecha de implementación y tengo que poner una fecha de cierre y tengo que asignar ¿no es cierto? también un responsable ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer acá? voy a colocar la razón social voy a colocar el número de quit ¿sí? voy a colocar la dirección del establecimiento el área y el sector donde yo estudié y voy a poner el nombre de puesto que analicé cuándo hice la evaluación qué nivel de riesgo tenía dos o tres qué fecha de implementación consensuada para la medida administrativa voy a colocar ¿sí? qué fecha de implementación consensuada para la medida de ingeniería hemos decidido que vamos a poner y cuál va a ser la fecha de cierre ¿sí? que a lo mejor para la medida administrativa es mucho más fácil es más rápido la medida de ingeniería me va a tardar un poco más porque obviamente yo qué tengo que hacer y decirle ¿sí? o sea tengo que decirle que necesito hacer un tienen que hacer una inversión entonces hasta que se apruebe esa inversión ¿sí? seguramente esa medida de ingeniería me va a tardar un poco más pero de todas maneras le tengo que poner una fecha de implementación y una fecha de cierre ¿sí? y después va firmado todo por supuesto en la parte de abajo lo firma el responsable de la empresa o sea lo firma el empleador lo va a firmar el responsable del servicio de higiene y seguridad lo va a firmar el responsable del servicio de medicina en el trabajo ¿sí? yo por lo general también lo firmo cuando a mí me toca a mí directamente me dice hacela vos porque yo le involucro la evaluación yo no hago la planilla sola o sea a mí cuando me dicen mira vino la secretaría y me dijo que tenía que hacer la 886 yo directamente hago todo el estudio ergonómico la planilla de la 886 entonces yo esta planilla también le pongo un ganchito por ahí más allá que el estudio ergonómico lleva mi firma ¿estamos? ¿estamos hasta ahí? perfecto bueno para la próxima clase yo les voy a pasar ahora por el grupo una planilla de la 886 en blanco ¿sí? para la próxima clase tenemos el examen ¿cierto? bueno para la otra clase o sea el miércoles de la semana que viene no a ver esperen un cachito esto subir en el